Una de las imágenes más esperadas de las últimas semanas finalmente se dio este día sábado en el arranque de la pretemporada del Inter de Miami. Las cámaras han captado el reencuentro de Lionel Messi y Luis Suárez quienes hacían su arribo hacia el campo de entrenamiento juntos como en los viejos tiempos cuando estaban en el FC Barcelona. Y es que esta jornada sin duda traerá gratos y grandes recuerdos para los aficionados del Barça que han podido ver como el Inter de Miami de Beckham ha reconstruido y ha juntado a la base del Barcelona que le dio tantas alegrías y glorias al club catalán hace años. Después de varios años finalmente Luis Suárez y Lionel Messi logran cumplir el sueño de volver a jugar juntos y compartir vestuario. Los amigos inseparables en el Barça se vuelven a juntar y protagonizaron su primer entrenamiento en su nuevo equipo. Vuelven las aventuras de Messi, Suárez y compañía, esta vez en los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!